¿Qué te parece, Hugo, si yo te propongo? ¿Trabajá el doble? Pero a mí me das un 30% de tu trabajo. O un tercio, mejor dicho. Creo que no vas a agarrar viaje. En la Argentina, las retenciones tienen ese carácter. Ojo, no solo las retenciones, otros impuestos, como ingresos brutos, ganes o pierdas. Tenés que pagarle una parte al Estado para que haga solidaridad con plata ajena. Porque no hay gestos políticos equivalentes. Yo no escuché a ningún funcionario, al menos del Poder Ejecutivo, si se lo trata de imponer al Poder Judicial y tampoco del Poder Legislativo, de decir, bueno, bajémonos un 10% o que sea como colaboración a un fondo para el hambre o evitar el dengue o algo por el estilo. Nada. Y afortunadamente, hasta ahora, crucemos los dedos porque hace varias semanas con mucho calor y poca lluvia, suponete que si hubiera una sequía en el campo, los productores igual tendrían que pagar este 33% de retenciones para la soja que anunció ayer el gobierno, después de una reunión con la mesa de enlaces, pero que es una suba compensada. ¿Qué dice el gobierno? Esto se aplica al que produce más de mil toneladas anuales. Recordemos que la producción es de 53 millones de toneladas de soja. Dijo más, Basterra. Uno de cada cuatro va a pagar. Claro. Pero dice el 75% de los productores, o sea, 42.000 pequeños productores, no van a pagar el 33%, van a pagar menos que el 30% que estaba establecido ahora. Entre 24 y 30%, según el volumen que produzcas. A menos volumen, pagás menos. ¿Es un incentivo para producir más? Elemental, Watson. Si vos querés que aumente la producción y las exportaciones, donde hay consenso, que si la Argentina para la sostenibilidad de la deuda no necesita solo hacer un ajuste fiscal, necesita que la economía vuelva a crecer, pero de manera sostenible, no dándole... manija el consumo, que es como querer hacer un asado con un papel de diario y tenés que tirarle cada vez más, sino con leña de quebracho, con inversiones que se planten. Y la verdad que en estos últimos dos años la inversión bruta, lo que se ve, 30%, bajo un tercio, en toda la economía. Ahora, ¿cuál es el argumento? Si uno lo mira, cuesta creerlo, porque, voy a decir, si el 75% no va a pagar este aumento, ¿para qué lo ponen? Y ya que afecta a un 25%. Lo que no dicen, ¿cuál es el volumen de producción de un sector y otro? Si no, esto sería casi a pérdida para el gobierno. Esto implica saber cuál es la presión tributaria efectiva sobre el campo. ¿Y cuál es el argumento del gobierno? No, pero también te bajo las retenciones al girasol de 12 a 7% y mantengo, porque ya están, las de trigo y maíz, ¿por qué mantener eso? Es una noticia, porque la ley de emergencia te permite ese puchito más, ese 10% más de retención que se aplicó a los grandes productores de soja, llamémosle así. La verdad, Hugo, es que esto tiene también un carácter, ¿cómo te podría decir?, de revancha frente a algo que hicieron los productores en los últimos meses del año pasado. Cuando se veía venir el cambio de gobierno y la ley de emergencia, todos se apresuraron a liquidar, aún sin precio. Liquidaron, después fijaban precio cuando apareció la ley. Y por eso, eso pasó medio inadvertido, la Cámara de la Industria Aceitera, que reúne a los exportadores de cereales, reveló que en febrero el ingreso de dólares de exportación fue 815 millones y en los dos primeros meses 2.400. Esto significa 20% más que en los primeros dos meses del año anterior y revela que, bueno, vos no podés aumentar permanentemente la presión tributaria sin tener un efecto adverso, algo que un economista que se llama Arthur Laffer calculó que a determinado nivel de impuesto te baja la recaudación. Ojo, acá puede bajar la producción y estamos viendo que lo que va de 2020 en estos dos meses, la recaudación impositiva, en lugar de crecer por encima de la inflación, crece por debajo y es una señal de alerta.